¿Puedo ganar dinero comprando esta impresora de camisetas de TG? Por supuesto, la impresión de camisetas personalizadas es muy rentable. Muchos de nuestros clientes compran impresoras de TG y ganan alrededor de 10.000 dólares al mes. Una camiseta en blanco cuesta más o menos 2 dólares y el costo de impresión es de 0,5 dólares. Después de imprimir, vende a los clientes por al menos 15 dólares. La ganancia de una camiseta es de 10 dólares. Aunque imprima 40 piezas al día, la ganancia de un día es de 400 dólares. Entonces, son unos 10.000 dólares al mes.